Música Estaba en el Carmito en una obra santa de su tío, que tenía el primer mes de muestra, ayer domingo 6. Luego, en el campo de Carmito, se trasladó a San Francisco de Macorís, que vive en Puntón, en la casa Batal de Homedocaba y Estulín. Luego, cuando iba en el tránsito, en que eso le haga, el parqueador, la información que tenemos es que mandó a salir la gispeta y nos presentó que venía en un motoy. Entonces, le dio en la parte de atrás a la gispeta, en el motoy cayó en permanente y se rompió la cabeza con todo. Es una familia honesta y seria de comunidad de Carmito. Perdió a un gran hombre, gente humilde, trabajadores, incansables. Todos estamos tristes por esa pérdida, lamentando el caso. ¿Se ha sido un lamentable incidente? Muy lamentable, muy lamentable. Se ha hecho bueno, de familia. Estamos creados y nacidos todos ahí, en la misma zona. Nunca ha sido de problema esa familia. Una de las principales causas de muertos, si no es la principal, son los accidentes automovilísticos que causan alrededor de 5.000 muertes. Y da pena que un hombre que no ha cumplido los 50 años de edad, vuelva y pierda la vida en un accidente automovilístico. Por eso nosotros, en este preciso momento, nosotros, un hombre joven, un hombre útil a la sociedad, acaba de perecer. Lamentar, sobremanera, la situación que se dio en el día de ayer, cuando fallece esta persona, hermano de la vicealcaldesa. A veces se dan situaciones y hay que hacer un llamado a los conductores, los que estamos en la calle, a respetar las leyes de tránsito, a ayudar a que haya una mejor educación vial. Porque el 90% de los accidentes que ocurren es por imprudencia. Pues lamentamos esta pérdida física del hermano de nuestra amiga, vicealcaldesa Rosa Estela García Brito. Le tocó a su hermano Leonardo García Brito este trágico deseglace. Nosotros hemos velado y estamos manifestando dentro de nuestra propuesta de lucha de que sea reinsertada la educación vial en el currículo dominicano, que sea incluida en el currículo dominicano para poder formar mejores ciudadanos que salgan a las calles conociendo todas las reglas y que respeten las mismas.